¿Qué es la Epifanía? Es la catolicidad que quiere decir justamente la universalidad. Escuchamos la palabra de Dios del libro de Isaías, capítulo 60, del 1 al 6. Levántate, resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti, porque las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad a las naciones, pero sobre ti brillará el Señor y la gloria aparecerá sobre ti. Las naciones caminarán a tu luz y los reyes al esplandor de tu aurora. Mira a tu alrededor y observa, todos se han reunido y vienen hacia ti. Tus hijos llegan desde lejos y tus hijas son llevadas en brazos. La Epifanía quiere decir que el Señor se manifiesta a todos. Si nosotros queremos hacer un camino de salvación, si queremos hacer un camino de felicidad, ciertamente que tenemos que dejarnos guiar por la luz, la luz que es Cristo, la luz que es el Señor, la luz que ha nacido en la Navidad, pero que nos llama también a un compromiso. Que llegarán de todas partes, pero ¿por qué? Y porque nosotros somos capaces de transmitir esta luz, de llevar en nuestra vida, de llevar en nuestro corazón. Pidamos esta gracia y que el Señor nos bendiga a todos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.